Hoy cantemos a él, la fiesta del chino ha comenzado. Especemos las manos, cantemos a él, cantando de la juventud. Es el regalo que Dios nos envió, él por nosotros su vida entregó. Somos amigos. 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 tan hermosa, un santo de la juventud. Eres un regalo que Dios nos vendió, que por nosotros unir entregó. Somos tu amigo, somos tu, somos tu amigo. Somos tu amigo, somos tu amigo. Somos tu amigo, somos tu amigo. ¡Todo está en nuestro corazón! ¡Gracias!